Toca la primera bola, acaba en las manos de Petrovic, primer contraataque, uno contra uno, Petrovic a tabla y 2 a 0. Inaugura el marcador de esta final, después de esa canasta conseguida por Trashan, Petrovic, hombre clave en la victoria de ayer del Real Madrid sobre el Juventud, en una de las finales de la Copa del Rey, contraataque madridista. Otra vez Petrovic, uno contra dos, deja atrás para Virukov, lanzamiento, falta personal. Final, dispondrá de dos lanzamientos libres, Chechu Virukov, a consecuencia de la falta personal de Andrés Jiménez. Ahí estamos viendo la repetición, sale a puntear el tiro Andrés Jiménez y comete su primera falta personal. Dos lanzamientos libres para Chechu Virukov, el primero lo convierte en punto para el Real Madrid, que cobra una ventaja de 3-0. Segundo lanzamiento para Virukov, convierte los dos y 4-0 en el marcador, balón de ataque para el Barcelona. Solo Zabal con Andrés Jiménez, a quien defiende Rodgers, ahí falta personal. Atención a este emparejamiento, Andrés Jiménez, Johnny Rodgers. De momento, con la primera falta personal de Rodgers, al detener el dribbling de Andrés Jiménez, Norris. Ahí va Norris, lanzamiento a tabla que convierte, superando la posición de Fernando Martín. Primera canasta del Barcelona, el Real Madrid en ataque. Juega Virukov, que queda emparejado con Epi. Rodgers lo hace con Jiménez. Norris está con Fernando Martín. Otro de los golos destacados, Norris, Fernando Martín, Wighterson, Romay y Solo Zabal con Petrovic. Los mismos emparejamientos, intento triple de Petrovic, el balón en tierra, el rebote es para Norris. Y esto permite el contraataque del FC Barcelona, aunque Nacho Solo Zabal retiene el juego. Y esto se ha convertido en un 5 contra 5. Ataque estático para el Barcelona. Defensa individual también en el Real Madrid. Primer minuto de juego, vence el Real Madrid 4-2. Wighter, Andrés Jiménez, el lanzamiento y la caza. Bloqueó muy bien Epi, dejó con posición de tiro a Andrés Jiménez. Y empata 4 en el marcador, jugando en zona de ataque el Real Madrid con Roger. Saca para Fernando Martín, Romay, Petrovic, línea de fondo, hay falta personal. Del marcador de Trashan, Petrovic, este hombre, Nacho Solo Zabal, que ya lo ha cogido en varias ocasiones en los partidos de la selección española frente a la selección yugoslava. Seido Petrovic. Ahora ya tenía dos hombres encima, Romay, línea de fondo, falta personal. De Norris. La primera falta personal de Auli Norris, segunda temporada en el Fútbol Club Barcelona. Sacará de banda el Real Madrid por medio de Roger, jugando con Virukov. Ahí aprovecha el bloqueo retro y le botó el balón en el pie para que le va a sacar al Barcelona. 4-4 en el marcador, después de que el Real Madrid cobrara una ventaja de 4-0. Reaccionó el Barcelona y ahí está ese equilibrio, ese empate en el electrónico. 4-4 y posesión de balón para el Barcelona con Norris. Dos minutos de partido cuando Norris busca y consigue la amenaza y además hay falta. Se la ubican a Fernando Martín. Es la primera de Martín. Cuatro puntos ya para Auli Norris, es falta de tiro. Por lo tanto dispone Auli Norris de un lanzamiento libre adicional. Es la primera ventaja del Barcelona en el partido. 6-4 y adicional para Norris que convierte la jugada de tres puntos para el conjunto barcelonista que ya tiene una ventaja de tres tantos en el marcador. 7-4. Acaba de conseguir un parcial de 7-0 el Barcelona en un minuto. Cuando juega Viriukov se levanta el lanzamiento. Nacho Solozabal prácticamente incidió que entrara. El rebote fue de Norris, contraataque del Barcelona. Solozabal se levanta de tres. ¡Carajo! El Barcelona acaba de conseguir 10 puntos consecutivos. Y un triple como ese, conseguido por Nacho Solozabal, recordarán ustedes que dio la victoria al FC Barcelona en la pasada edición de la Copa del Rey disputada en Valladolid. ¡Qué reacción del Barcelona se ha puesto con seis puntos por delante en el marcador! 10-4. Cuando juega Roger, quien cesta. Los dos primeros puntos para el jugador americano del Real Madrid, Johnny Roger. 10-6 en el marcador. 4-4 de ventaja para el Barcelona que dispone balón de ataque. Solozabal. Defendido por Petrovic. Ahí está Norris. Se va hacia la canasta. Dejó demasiado suave el balón. El rebote en ataque para Epi. Vale la canasta y ahí pasa. Falta personal de Milko. Al taponar el lanzamiento de Epi. Que de esta manera ha estrenado su cuenta. Vamos a ver la repetición. Epi se procura la posición de tiro. Y por detrás. Golpea. Durico a Epi cometiendo su primera falta personal. Por lo tanto lanzamiento adicional. Para Epi. Que lo convierte. Y una nueva jugada de tres puntos para el Barcelona. Que se coloca en el marcador con ventaja de 7. 13-6. Ahí está Roger solo. Ahí salta. Lo que lleva encima. Waiter. Primera temporada en el Barcelona. Un jugador de una experiencia de seis años en la NBA. Las dos últimas temporadas las jugó en los Chicago Bulls. El equipo de Michael Jordan. Y dos lanzamientos libres. Para Johnny Roger. Dos temporadas en la NBA. Con los Sacramento Kings y los Cleveland Cavaliers. Un jugador sobre el que se ha advertido. Algunas críticas a causa de su rendimiento irregular. Convirtió los dos lanzamientos libres. Roger. Y cinco de ventaja en el marcador para el Barcelona. 13-8. Andrés Jiménez. Se juega el lanzamiento exterior. Balón al hierro. En el rebote. Norris. Lanzó atrás. Para que recupere. Solo Zabal. Ahí está Jiménez. Con Waiter. Ahora es todo Zabal otra vez. Epi. Quedan todavía segundos de posesión. Norris. Sobre Fernando Martín. Fernando Romain. Es la segunda falta personal de Norris. Que es el hombre más cargado del partido. En cuanto a las faltas personales. Ahí estábamos viendo. La repetición. Y posesión de balón para el Real Madrid. Con 13-8 en el marcador. Es decir. Cinco tantos de ventaja para el Barcelona. Que tuvo una reacción fulgante. Triple de Epi. De Petrovic. Con falta personal de Ignacio Solosava. Serán por lo tanto tres lanzamientos libres para Petrovic. Al final indica. El lanzamiento. De Petrovic. Era de dos. Por lo tanto. Tan solo dos lanzamientos libres para el jugador de dos lados. Y ahora tres. Habían indicado dos. Y ahora han levantado los dedos con tres. Sí. Ahora son tres. Ahora sí son tres. Se habían indicado con los dedos dos. Ha fallado el primero Petrovic. Y ahora va con el segundo. Este va transformado en punto. Tercer lanzamiento libre para Trasán Petrovic. Lo convirtió también. Y tres de diez en el marcador. Tres puntos de ventaja para el fútbol de Barcelona. Que ya está jugando en su pieza delantera. Waiters. Waiters. Deja para Norris. Este para Waiters. Y se le indicó falta a Romay. es la primera falta personal de Fernando Romay ahí estamos viendo como cruza como corta hacia la canasta y al salir en su lucha Fernando Romay cometió su primera falta personal balón de banda para el Barcelona ha caído Norris parece que no ha sufrido ninguna lesión juega Jiménez cortó bien Petrovic balón para el Barcelona le quedan 18 segundos 17 segundos de posición en este ataque 13-10 en el marcador 3 puntos de ventaja para el Real Madrid para el Barcelona Jiménez con Epi se levantó Epi y el balón adentro el uno contra uno José Antonio Sanetifanio que suma ya 5 puntos y ha dado una ventaja de 5 también el Barcelona 15-10 Brazán Petrovic dirigiendo este ataque estático del Real Madrid se va a sufrir el minuto 5 de esta gran final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid y falta personal de Juan Antonio Sanetifanio posterior no habrá 3 tiros para Viruco vemos la repetición y la primera falta personal de Epi balón de banda para el Real Madrid saca que ejecuta Roger sobre Brazán Petrovic ahí va Petrovic por elevación el rebote para Jiménez contraataque del Barcelona Solosábal falta de Petrovic trató de parar ese contraataque que dirigía Solosábal Petrovic y cometió su primera falta personal los 5 jugadores del Real Madrid con una falta Solosábal Norris busca la actividad individual Norris y convierte buena jugada individual de Audi Norris que se fue muy bien de Fernando Martín y atención a Norris que ya suma 7 puntos 1 contra 1 de Romay lanzamiento, no, pase lanzamiento a Roger posesión de balón para el Barcelona continúa el partido mientras se reclamaba una acción que había sucedido Romay tropezó con Herrera y casi lo lanzó al suelo y ahora se detiene el juego para indicar se reclama la presencia de Romay ahí tenemos al árbitro principal de una vestibia bastante enfadado y continúa reclamando a Romay que le atienda lo hace ir hasta donde está el presente también a Waiter y a los dos les indica el camino del vestuario que continúa como han iniciado el juego se ha mostrado con autoridad el árbitro principal y de una vencida ahí estamos viendo ese lance protagonizado por Romay y el árbitro auxiliar Álvaro Herrera que apunta el tubo de caer al fuego se ha remunerado el juego con posesión de balón para el Barcelona Andrés Jiménez lanza corriente y falta de roya está sacando mucho partido el fútbol de Barcelona a las jugadas de uno contra uno fue la vercanasta y además falta personal del defensor con lo cual el jugador azulgrana dispone de lanzamiento libre adicional como ha sucedido en esta ocasión la segunda falta personal de Johnny Rogers el hombre que defiende a este jugador Andrés Jiménez que dispone Líder con el libre adicional la oportunidad va a ser 4 puntos falló el adicional el rebote en defensa fue para Romay y ya tenemos al Real Madrid Wanda Natalia máxima diferencia del partido 9 puntos para el Barcelona Real Madrid empezó ganando 4-0 cuando ahora Fernando Martín consigue sus dos primeros puntos ganó muy bien la posición Fernando Martín ya ha colocado la ventaja a su grana en 7 puntos 19-12 Jiménez muy alejado Epi Norris ahí está Waiter Norris Waiter tendrán que tirar lo hace Jiménez de 3 el rebote para Rogers en el contraataque Petrovic y la falta de Jiménez refuerza mucho la jugada individual Rashan Petrovic cargó con la segunda falta personal a Andrés Jiménez ahí estamos viendo el dribbling de Petrovic trata de meterse entre dos puntarios y lo que ha conseguido es sacar una falta personal a Andrés Jiménez la segunda problemas puede tener Barcelona con las faltas porque con dos están los abal Jiménez Norris con una Epi y Waiter y tan solo se llevan 6.47 de partido y fue la falta de personal de equipo en el conjunto de su grana por lo tanto acción de 1 más 1 para Drazan Petrovic que tiene una serie de 3 de 4 en los lanzamientos libres ha notado este 1 más 1 Petrovic y se coloca con 6 puntos 19.14 en el marcador continúa con ventaja el Barcelona Jiménez busca Solozabal Solozabal ordena a Jiménez y a sus compañeros la posición ahí está Jiménez en el lado contrario la media vuelta y controla Romay cuando juega Rodgers en ataque balón al hierro falta en ataque mal lanzamiento de Johnny Rodgers trató de luchar por el revolte Fernando Martín y cometió falta personal la segunda falta personal de Martín le demos al preparador a su grana a hizo García René es impecablemente vestido cosa poco habitual en lo que lleve traje Aiken Solozabal Jiménez Epi Waiter pone la mano a Rama 17 segundos de posesión en este ataque para el Barcelona lucha entre Waiter y Romay por la posición vamos a ver vamos a ver si se decide no ya pitar faltas no sucede como ayer en el que el duelo Romay Ruf llegó al límite sin sospechado sin que se viera ninguna falta rebote para Romay transacción de Solozabal para Fernando Martín queríamos decir cuando juega Petrovic en ataque ahí está Birukov saca para Romay Petrovic oye atención a este ataque estático del Real Madrid sabrá cómo se resuelve que Romay le dio un pase picado Petrovic jugó muy bien Fernando Romay de espaldas a la canasta y sumó sus dos primeros clubes 19 y 16 en el marcador 3 de ventaja para los hombres que juegan ataque 3 canastas consecutivas ha conseguido el Madrid y otro duelo que echa 6 pas el que protagonizan Epi y Birukov los dos jugadores internacionales la segunda de Birukov dispone de dos lanzamientos libres Epi ahora el Madrid ha equiparado el problema de las faltas porque tiene con dos a Birukov Rodgers y Fernando Martín y con una Petrovic y a Romay y atención que se ha producido el primer cambio del partido en el Barcelona que incorpora al juego Xavi Crespo y ha sido Andrés Jiménez el hombre que se ha ido al banco el Madrid todavía no ha realizado ningún cambio y por lo tanto mantiene distinto de salida anotó los dos lanzamientos libres Juan Antonio es en epifania y el Barcelona cobra una ventaja de 5 puntos en el marcador 21-16 Fernando Martín con Petrovic es de 3 ahí es el primer partido del Real Madrid el cargo de Petrovic ha desarrollado con el antebrazo para animar a los seguidores del Real Madrid Crespo Olozaba Waiter hay falta vamos a ver de Petrovic o de Romay que se va a hacer la ayuda a Petrovic o de Romay de Romay es la segunda falta personal del equipo del Real Madrid Fernando Romay ahí vemos como lucha con Waiter y se le ha indicado la segunda falta personal es la novena del equipo en el Real Madrid 1-1 para el nuevo jugador americano del equipo de Barcelona Grandi Waiter hay que repetir habían advertido ya en los tiros libres anteriores que Petrovic no puede entrar a cerrar el paso del hombre que lanza antes de que el balón toque el hierro 21-19 en el marcador dos puntos de ventaja para el Barcelona y oportunidad para Waiters de incrementar esa ventaja a su grana ha convertido este primer lanzamiento libre Waiters por lo que estrena su cuenta ha fallado el segundo teniendo ese rebote para Roger posesión de balón por lo tanto para el Real Madrid con ataque que va a dirigir Petrovic minuto 9 de esta primera parte 22-19 en el marcador tres puntos de ventaja para el Barcelona avanzamiento exterior y canasta de Fernando Martín a un punto se ha colocado el Real Madrid que perdía de 9 de un 19-10 hemos pasado un 22-21 cuando nos aplicamos al minuto 10 de partido juega Waiters lo hace con Solo Zabal Epi partido que está teniendo un desarrollo muy vivo ahí va Norris deja para Waiters el lanzamiento y la canasta de Campbell Waiters la composición de tiro Waiters es por lo tanto su primera canasta de juego cuatro puntos para este hombre tres de ventaja para el Barcelona 24-21 ha fallado el lanzamiento de Virucosa el rebote fue de Norris el Barcelona trata de salir en contraataque corre por la izquierda Crespo aguardará la ayuda porque no había nadie para el rebote se prepara Joaquín Costa en el Barcelona con Epi sacaba la posición lanza Epi un lanzamiento muy forzado de Epi pero convirtió ese lanzamiento tan forzado Juan Antonio es en Epifanio que con nueve puntos ya es el máximo anotador del partido rebote para Norris salió el triple el contraataque Solosabal deja para el triple de Epi ahí es cinco puntos consecutivos de Juan Antonio en Epifanio han lanzado de nuevo al FC Barcelona en el marcador 26-27 dominan la faceta rebotadora ocho rebotes para los Azubana seis para el Real Madrid que juega en ataque con Petrovic Joaquín Costa ha sustituido en este tiempo muerto a Ignacio Solosabal Rodgers Fernando Martín Virukov se juega el triple balón al hierro el rebote acaba en poder de Rodgers lanza con el fuego pero convierte seis puntos para Jordi Rodgers 29-23 en el marcador la ventaja Azubana es de seis puntos ahora va a dirigir el juego a Azubana Joaquín Costa Norris con Costa el balón es para el Real Madrid tiene aquí un balón muy bajo Costa a un hombre tan alto como Norris y ya tenemos al Real Madrid en su pista delantera Fernando Martín el balón llega a Rodgers tiene posición cómoda pero el balón le cae de dentro ya seleccionaba muy bien el tiro ahí el Real Madrid pero no tuvo suerte en el lanzamiento Rodgers y ahora el ataque corresponde al conjunto Azubra Norris va acercándose al aro ante la posición de Fernando Martín busca Waiter le quedó abajo Epi se va una vez más de Viriukov la donna al hierro controla Norris y por lo tanto opción a un segundo lanzamiento de oportunidad de rectificar ese error en el lanzamiento por parte de Epi está fuerte el equipo el equipo de Barcelona debajo de la canaza del Real Madrid Crespo ahora con Roger se atreve con el uno contra uno que se convirtió en uno contra dos y hay falta de Romay salió a hacer la ayuda y ha cometido su tercera falta personal va a volver a la cancha Andrés Jiménez para sustituir a Norris vamos a ver quién juega de Pivo si Andrés Jiménez o Crespo tercera falta personal de Fernando Romay en el minuto 12 de partido esta primera parte 29-23 en el marcador 6 de ventaja para el conjunto a Suburana actual campeón de Liga y Copa del Rey a favor de los dos lanzamientos Crespo y con posesión de balón el Real Madrid Petrovic se le marca ahora a Epi Virukov de 3 el triple de Virukov es la primera canasta en juego del jugador Madrid y es el segundo triple del Real Madrid uno para Epi y este de Virukov tapón de Roger recupera a Epi se levanta y convierte atención a Epi que ya suma 14 puntos con una serie de 4 de 4 los lanzamientos de 2 puntos hay falta de Epi es la segunda falta personal de Juan Antonio Sanepifanio el hombre que con su actuación está decidiendo el resultado de este partido ahora va a tener que que esforzarse en defensa para frenar a este hombre Petrovic autor de 9 puntos que ha convertido este lanzamiento libre 5 de 6 es la serie de Petrovic en los lanzamientos libres 10 puntos para el jugador madridista convierte también en este segundo lanzamiento libre y 31-28 en el marcador continúa mandando el Barcelona con 3 puntos de ventaja Costa Epi Lucha en Waiters y Romay ahí está Waiters lanza muy fuerte el balón lo controla Romay después del rebuto de Fernando Martín contraataque del Real Madrid con Viriukov es Petrovic falta personal de Costa la primera de Joaquín Costa y se va a producir el primer cambio en el Real Madrid se retira Fernando Romay con sus 3 faltas personales y se incorpora al juego por primera vez Pet Cargol va a sacrificar el Real Madrid altura por una mayor movilidad 6 minutos 41 segundos para el descanso 31-29 favorable al Barcelona que manda en el marcador después de que el Real Madrid adelantara 4-0 en la salida tomó el mando el Barcelona ha llegado a tener 9 puntos a su favor que se han quedado ahora en tan solo uno después de los dos pidos libres de Petrovic máximo anotador del Real Madrid con 13 puntos Epi Loez en el Barcelona con 14 el lanzamiento de Epi y ahí falta personal de José Viriukov es la tercera de Viriukov dos hombres en el Real Madrid Viriukov y Romay con 3 y ya 6 jugadores entre los dos equipos con 2 un partido con bastantes faltas cercanas y ahí está Epi manteniendo el nivel de rendimiento en este encuentro 15 puntos máximo anotador del partido ya son 16 al anotar también este lanzamiento libre atención a la serie de Epi en los lanzamientos libres 5-5 en los lanzamientos de 2-5 4-4 ningún error en el tiro el gancho de Fernando Martí o Sergio Jiménez con una nueva canasta 8 puntos para Rodgers y vuelve esa mínima ventaja de un punto para el Barcelona 33-32 minuto 14 de esta primera parte Crespo la bucha ahora entre Jiménez y Rodgers ahí está el balón para Jiménez habrá falta en ataque de Andrés Jiménez es la tercera falta personal de Andrés Jiménez es por lo tanto el primer jugador azulgrana que alcanza esta cifra de faltas ahí está valiendo la repetición de esa tercera falta personal de Andrés Jiménez doble cambio en el Barcelona se sientan Waiter y Juan Antonio Sanepifanio sustituidos por Solozabal y Norris por lo tanto el Barcelona va a jugar con un sistema de dos bases Llorente ha entrado por Viriukov en el Real Madrid ahí va Petrovic ahí falta de Solozabal es la segunda también la tercera se colocan con tres Solozabal ya estaba Jiménez Viriukov y Romae y ahora la entrada de Llorente va a colocar a Petrovic en la posición de suelta por lo tanto con menos responsabilidades a la hora de organizar y subir el balón uno más uno para Petrovic que tiene opción a un segundo lanzamiento al convertir el primero nueve puntos en tiros libres lleva Petrovic nueve de diez tan solo ha fallado un lanzamiento libre Drazan Petrovic y con catorce puntos es el máximo anotador del Real Madrid de partido lo es Epic con dieciséis tantos anota el cielo más uno Drazan Petrovic y treinta y tres treinta y cuatro es decir el Real Madrid ha cobrado ventaja en el marcador un punto desde el cuatro a cero inicial no se había adelantado el Real Madrid lo hace ahora cuando quedan cinco minutos y medio para la conclusión de este primer periodo Atención a la lucha de Fernando Martín Norri Hay falta de Petrovic Con la más tensión de ahí abajo El partido se está endureciendo y ahí tenemos a Drazan Petrovic que ha cometido su segunda falta personal Ahí vamos a ver la repetición No podemos sacar nada en claro de esa repetición Vamos a ver esto En fin Es la segunda falta personal detrás en Petrovic que parece que está sangrando Sí se ha partido el labio parece ser Se restablece Drazan Petrovic así parece indicarlo con ese gesto con la cabeza y dos lanzamientos libres para Joaquín Costa Empate a 34 oportunidad para Costa de dar de nuevo ventaja en el marcador a su equipo Ahí está 35 34 5 minutos para que lleguemos al descanso Volvemos a ver la repetición de esa jugada Suelta al brazo Costa al final Lanza de 3 Petrovic ahora hay error el balón acaba en las manos de Norris Son los 5 minutos finales de esta primera parte que se ha equilibrado después de varios minutos en los que el Barcelona tenía una cómoda ventaja Va Jiménez a por la canasta no encesa Norris rebote vuelve a empezar Costa la acción ofensiva Concepción a Norris que ya ha capturado 9 rebotes Lanza y convierte a su mano 4 puntos para Andrés Jiménez 37 34 en el marcador 3 puntos de ventaja para el Barcelona y ahora el que dirige el ataque del Real Madrid es José Luis Llorente Roger línea de escondo Lanza y avanza Roger ganó bien la posición para el lanzamiento con comodidad con libertad Roger 10 puntos para el jugador americano del Real Madrid de nuevo la mínima ventaja para el Barcelona 1 punto 37 36 Zobel cambia de lado para Costa Crespo falta de cargo al intentar la defensa de anticipación falta personal de Bet Cargol su primera falta menos de 4 minutos para el descanso y 1 más 1 para Xavier Crespo que ha jugado en el Juventud las dos últimas temporadas y ha vuelto a la disciplina del Barcelona equipo en el que se formó ahora sí ha anotado esta acción de 1 más 1 Crespo y de nuevo los 3 puntos de ventaja para el Barcelona 39-36 jugando en ataque el conjunto madridista Roger con Fernando Martín que está encarejado con Norris lanzamiento exterior hay falta personal de Audi Norris es la tercera tres jugadores en el Barcelona con tres faltas personales Jiménez Solozabal y desde este instante Audi Norris entea el lanzamiento de Martín y comete su tercera falta personal ha fallado este primer lanzamiento libre Fernando Martín era el primero que intentaba ha convertido sin embargo el segundo y dos puntos de ventaja en el marcador a favor del Barcelona 39-37 el Bajal con Norris se prepara Wester para volver a la pista superando en el uno contra uno Fernando Martín hacía tiempo que no anotaba Norris con ya nueve puntos en su cuenta a punto de perder Petrovic la recuperación hacia la asalta de Llorente esa es la primera falta personal de José Luis Llorente ahí tenemos al base del Real Madrid que ha sustituido a José Drukoff con el que el conjunto madridista ha cambiado su sistema pasando a jugar en la demarcación de dos en el segundo escolta Petrovic y de base José Luis Llorente el segundo tiempo muerto que solicita el entrenador del Real Madrid Lolo Sainz ahí tenemos a los jugadores con problemas de faltas personales tres para Jiménez Solozabal Norris Romay y Viriukov el partido está teniendo un desarrollo muy vibrante con alternativas en el marcador aunque el FC Barcelona llegó a disponer de una máxima ventaja de nueve puntos anotadores Epi máximo anotador del partido con 16 15 para Petrovic 10 para Roger y 9 para Audi Norris ha vuelto a la pista en este tiempo muerto Waiter se ha ido al banquillo Jiménez y hay acción de uno más uno para Solozabal con 41 37 en el marcador ya son 42 37 5 puntos de ventaja favorable es al Barcelona el segundo lanzamiento libre para Solozabal que también lo transforma en punto y por lo tanto incrementa la ventaja azulgrana a 6 tantos 43 37 hemos entrado los 3 últimos minutos de esta primera parte Martín busca a Roger el lanzamiento con ya 12 puntos para Roger menos de 3 minutos para llegar al descanso Roger es un jugador que apenas tiene reparo para intentar el lanzamiento 5 de 8 de su serie en los lanzamientos de la juego y dos de dos en los límites la de la Panorri se lo dio a Caroli se permite el contraataque del Real Madrid Fernando Martínez y los contraataques para Barcelona 3 para 2 Costa la de la Panorri continúa en poder el Fútbol Club Barcelona hemos asistido a dos jugadas idénticas ahí tenemos a Petcar Gol el autor de este estupendo tapón aquí está Norris con Cresco muy buena la cinta de Cresco pero se le indican 4 ahí tenemos el banquillo azul urana y posesión de balón para el Real Madrid con Viri Kopp Carbó no está en pista Petrovic Llorente Viri Kopp es el triple de Carbó muy pasado muy pasado ese lanzamiento triple de Petcar Gol y siguen los nervios muy asaltados 43-39 en el marcador 4 puntos de ventaja para el Barcelona que dispone de este balón en ataque con Norris en ataque el individual de Norris deja atrás para Costa el pinto triple de Costa para quitarse de encima al defensor y consiguió convertir ese lanzamiento de 3 puntos el cuarto triple del Barcelona balón para el Real Madrid 4 triples para el Barcelona 2 ha conseguido el Real Madrid 46-39 en el marcador 7 de ventaja para el conjunto para el conjunto Figurana en vivo saque de banda para el conjunto madridista Roger Roger 14 puntos para Johnny Rogers hay un tiempo marcador 46-41 5 puntos de ventaja para el Barcelona que dispone de balón de ataque Cresto Cresto se la juega de 3 se derrotó el balón para Roger y Rukov Martín recupera Costa a alta alta de carga que buena iniciativa defensiva de Joaquín Costa que ha dado la posesión de balón al Barcelona y además ha cargado con una nueva falta personal a Petcargol la segunda 1 más 1 para Javier Crespo que ha fallado dos lanzamientos libres 2 de 4 es su serie este quinto lanzamiento lo convierte en un quinto dando al Barcelona una ventaja de 6 47-41 37 segundos para que lleguemos al descanso convierte es 1 más 1 Crespo y ahí tenemos esa presión del Barcelona es prácticamente el último ataque de este primer periodo Viriukov con Cargol Viriukov Fernando Martín controla Real Madrid Roger balón para Fernando Martín se acaba la pasión tercer tapón que coloca en este partido y quedan 11 segundos de posición 11 segundos de partido que son los mismos que le quedan de posesión al Real Madrid ahora Martín tocó Waiter lo suficiente Viriukov y dentro y a pesar de la presión del defensor consiguió convertir ese lanzamiento exterior desde la línea de tiros libres este hombre José Viriukov 7 puntos para el jugador internacional del Real Madrid y aquí concluye estos primeros 20 minutos de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona con ese resultado 48-43 5 puntos de ventaja para los jugadores azulgrano una primera parte en la que el Real Madrid ha ido por delante en el 4-0 inicial ciudad de tiros libres 36 que se han lanzado y las faltas vamos a ver cómo se desarrolla estos segundos 20 minutos para conocer el campeón de la presente edición de Copa el primer balón se lo llevó el Real Madrid Llorente Viriukov deja para Llorente Romae este hombre que salió a hacer la ayuda defensiva Waiters es la segunda de Granville Waiters un jugador eminentemente defensivo por lo que ha sido fichado por el Barcelona dos lanzamientos libres para Fernando Romay es el primer punto de esta segunda parte segundo lanzamiento libre Fernando Romay y hay que repetir 48-44 en el marcador cuatro puntos de ventaja para el Barcelona segundo lanzamiento libre de Romay lo convierte también lo transforma en punto y tres deluntaja para el Barcelona que dispone de su primer ataque en esta segunda parte porque Epi busca solo Norris hace uno contra uno hay falta en ataque Es la primera falta personal de Javier Crespo Este hombre que defendió la camiseta verde y negra del RAN Juventud en las dos últimas temporadas Segundo ataque de esta segunda parte para el Real Madrid Combinico Es la tercera de Efi Ahí estamos viendo la repetición Falta de tiro Se va a tratar de transformar el Chico y realizar jugada de tres puntos Ahí está Es la primera jugada de tres puntos que el Real Madrid logra en esta final Y empate a 48 En un minuto el Real Madrid ha conseguido cinco puntos por ninguno del Barcelona Y ha deshecho de la ventaja que tenían los barcelonistas Recupera a Ramay Por el suelo Crespo y contraataque madridista Llorente que pone por allá Y el tercero para el Real Madrid en esta segunda parte Gran entrada a Canalsa De José Luis Llorente De esta forma ha logrado estrenar su cuenta Los dos primeros puntos para el jugador madridista Y ventaja de dos para el Real Madrid 50-48 Y Petrovic animando desde la banda a sus compañeros Con energía Llorente no pudo frenar Es una gran cinta de lanzamiento para obtener posición de tiro Y son los dos primeros puntos del Barcelona en esta segunda parte Empate a 50 Ahí va Llorente El tapón de Waiter Que además Pero Viva a recuperar Pero Llorente fue más rápido Que Waiter También Llorente realizó ayer un gran partido frente al Juventud Martín Y al fondo El balón ahora está a Norris Aquí ha caído por detrás de la valla Se ha enfadado bastante Norris porque no pitaron falta en esa acción De cuando en cuando este partido tiene algunos brotes Sumamente espectacular Lanza Epi Ahí bote para Romay Es el primer error en el lanzamiento de dos de Epi 4 de 5 Ahí va Roger Falta de Crespo La segunda falta personal de Javier Crespo Y dispondrá de dos lanzamientos libres Johnny Rogers Tiempo de Aito García Renezes Las cosas no han podido empezar peor para el Barcelona Que en menos de tres minutos ha encajado un parcial de 7-2 Además ha cometido cuatro faltas personales por ninguna de sus regales Ahí estamos viendo este último lanzo repetido La falta personal de Javier Crespo Y después del tiempo muerto solicitado por Aito García Renezes Rogers Dispondrá de dos lanzamientos libres Y por tanto tendrá la oportunidad de poner de nuevo a su equipo con ventaja en el marcador Porque el electrónico refleja una igualada Un empate a 50 puntos Estos son los anotadores del Real Madrid Con Drashan Petrovic a la cabeza con 15 puntos Pero Petrovic de momento debe conformarse con ver el desarrollo de esta final desde el banco Y atención a esos lanzamientos libres de Rogers Ventaja del Real Madrid 51-50 15 puntos para Rogers Que empata a Drashan Petrovic Y ahora lo supera Y coloca al Real Madrid Con una ventaja de dos puntos en el marcador 52-50 Balón de ataque para el Barcelona Lecepi quien suele Norris, Solosabal, Crespo Waiter, santificación Rebote, el balón que le ha suelto Y ahí está Vamos a ver De Rogers Son tres hombres Y además tres hombres altos Y ahora con tres Rogers Tres para Romay Tres para Virukov Y otras tres para este hombre Johnny Rogers Primera temporada La Real Madrid Está realizando su mejor encuentro Con el conjunto madridista Ha fallado ese primer lanzamiento Libre Norris Ahí va con el segundo Que lo convierte en punto Y mínima ventaja Para el conjunto madridista 52-51 Balón para Llorente Virukov es quien dirige el ataque Fernando Martín Romay Roger Virukov Uno contra uno Romay en el gancho Rebote para Norris Y qué rebote Tolosabal retiene el juego Y ahora el que pide el balón es Arencilla Y advierte a Ico Desde el juego Indicado en el técnico Ahí tenemos a Ico Que sabe esto Jalollado de la chaqueta 23 segundos de posición Para el Barcelona En este ataque Puede volver A cobrar la iniciativa En el marcador 52-51 Ventaja mínima Favorable al conjunto madridista Creston Dolosabal Waiter Reconceden el tiro Pero este hombre no mira a Aro Falta de Virukov En su lucha particular con Epic La cuarta Primer jugador Que se supe la en 4 Pero han podido observar esa acción Reconceden el tiro a Waiter Este de demasiado alejado No mira a Aro Falta personal De Waiter Hay 4 jugadores azulgranas 5 5 jugadores azulgranas Con 3 faltas personales Jiménez Solozaba Waiter Norris Y Epic En el Real Madrid El jugador más cargado Virukov Con 4 faltas personales Es decir Al borde Al límite de la eliminación Por las faltas Jugando en ataque El Real Madrid Se ha ido al banquillo Virukov Ha entrado Petrovic Se ha ido a Crest Contrado Costa Sale el balón de Rogers El rebote para Waiter Balón para el Barcelona Epi Costa Está Petrovic Está Petrovic en juego Dos bases en el Barcelona Norris Ahí está la lucha Norris Fernando Martín Martín Ha pichado Ha pichado Ha pichado la línea de banda Joaquín Costa Por lo tanto La posición de balón Pasa Al Real Madrid Que continúa con esa mínima ventaja 52-51 Tengo Llorente Muchas pichado en el Barcelona Muchas pichado de balón Ahora en ataque De Transcoza Pero no pudo controlar el balón Pero no pudo controlar el balón Por lo tanto Posesión de balón Para el Real Madrid Tal vez el ritmo Es demasiado acelerado Y esto está provocando Continuos errores En ambos equipos Fernando Martín Superando En el uno contra uno A Weckler Fernando Romay Queremos decir Y la ventaja madridista Ahora es de 5 puntos 56-51 Es la máxima ventaja Que el Real Madrid Ha obtenido a lo largo De este partido Minuto 5 De la segunda parte Juega Epi Lo hace con Costa Weyter Pica para Solo Zabal Aro pasado Que canasta Solo Zabal Aro pasado En una buena asistencia Picada de Weyter Rápido Llorente Y va a valer Vale la canasta Acabamos de asistir A dos jugadas Protagonizadas Por los dos bases Esa repetición Corresponde A la jugada De José Luis Llorente Entra en acción Jiménez Y se va Norris Lanzamiento libre Adicional Para José Luis Llorente Fue la segunda Falta personal De Costa Y atención A este adicional Que convierte José Luis Llorente Seis puntos De ventaja Para El Madrid 59-53 Costa Con Epi Se la juega De tres Balón al hierro Balón para el Real Madrid Epi se ha quedado Con los 16 puntos Que anotó En los primeros 20 minutos Romay No es falta de Waiter Se inició la falta de Waiter Y es la cuarta La cuarta Dos jugadores Con cuatro fatas personales En el Real Madrid Y en el Barcelona Este hombre Granby Waiter Que está manteniendo Un gran duelo Con Fernando Romay Algo extensible A todos los emparejamientos A ojalá Este primer lanzamiento Libre Romay Por lo tanto El marcador Continúa en ese 59-53 Segundo tiro libre Para Romay Y el rebote Para Fernando Martín En el tanto Falta de Fernando Martín Ahí tenemos A Martín Encoratinado Y tenemos A Leona Vencilla Indicando la acción De Fernando Martín Es por tanto Falta personal De un jugador De Gran Madrid La tercera Vamos a ver La repetición Parece que empuja A Waiter Con lo que Obtiene la posición En el rebote Y fue La tercera de Martín Valor en ataque Para el Barcelona Con Costa El Barcelona jugando Con dos bases Jiménez Ahora con Martín Falta de Martín Dos consecutivas De Fernando Martín Le colocan Con cuatro Volverá la pista Cargol Dos jugadores En el Real Madrid Con cuatro faltas Personales Es decir Al borde De la eliminación Virukov Y Fernando Martín Y Lolo Sainz Que decide proteger A Martín Lo envía al banco Y ha sacado A Pep Cargol Ahí están Los dos hombres Del Real Madrid Con esas cuatro faltas Personales Virukov Y Martín Andrés Jiménez De la posición De Epi Libre de marca El rebote Para el diorrente Que sale en carrera El braque estará Epi 0 de 3 En esta segunda parte No es el Epi De la primera Parte En la que consiguió 16 puntos Recupera 11 puntos Para Ignacio Solosaba Que culminó Ese contraataque Y cuatro de ventaja Para el Real Madrid 59-55 Que va a cumplir El minuto 7 De esta segunda parte Con Petrovic Se va acercando A la canasta Contraria Lanzamiento Atención al rebote Lo recupera El propio Petrovic Otro tiro De Petrovic Son los dos primeros puntos De Petrovic En esta segunda parte Para hacer un total De 17 Jiménez Con Rodgers Solosaba Saca para Costa Que intenta el triple Y adentro Segundo triple De Costa El quinto Del Barcelona Cargol Momentos Interesantes Del partido Falta de Epi La cuarta Momentos importantes Porque la suerte Del partido Se puede estar Decidiendo ahora En estos minutos Intermedios Del segundo periodo Resumamos Cuatro faltas personales Para Waiters Y Epi Otras cuatro Para Martín Y Viriukov Todo controlado Uno más uno Para Cargol Porque fue la Estaba falta Personal Del equipo Del Barcelona Otro lanzamiento Libre Para Cargol Ya ha estrenado Su cuenta ¿Cuántas tiene Norris De faltas personales? Tres ¿Y Romay? Otras tres ¿Y Rodgers? También tres ¿Y Jiménez? Tres Qué casualidad Ha fallado Ha fallado El intento triple Epi Lanza Rodgers Balón al hierro El rebote Es para Sujene Solosaba Falta de Romay Se coloca con cuatro Bueno Pues que se prepare No Es en ataque La falta Es en ataque De Solosaba Se coloca con cuatro Bueno Vamos a verlo Ahí tenemos A Solosaba Su cuarta Falta personal Balón en ataque Para el Real Madrid Con 58 62 En el marcador Es decir Cuatro puntos De ventaja Para el equipo Madrid Vija Rodgers Que no se corta Nada Cuando tiene posición Transformó ese lanzamiento exterior Rodgers Que ya con 18 puntos Es el máximo anotador Del encuentro Superando a Epi Y a Petrovic Costa Balón para Jiménez Consigue hacerse un sitio Y en sexta Tres puntos tan solo Para Andrés Jiménez Cuatro de ventaja Para el Real Madrid 64-60 Quedan más de 11 minutos De partido Mucho partido por delante Muy cargados Los dos equipos De falta Y puede decidir El banquillo Los jugadores No habituales Romay Ahora sube la puerta Por ese no Tres el Fernando Romay Su cuarta Falta personal Le devolvió la moneda Ignacio Solosaba Ahí está El bloqueo Antirreglamentario De Fernando Romay Y ya tenemos A tres jugadores Con cuatro faltas En cada equipo Y a otros dos Con tres A tres Y de momento Fernando Romay Continúa el juego Andrés Jiménez Arriesga en el lanzamiento Y lo pasará Tres puntos llenos Para Andrés Jiménez Y atención al marcador Tan solo Dos de ventaja Para el Real Madrid 64-62 Se va a cumplir El minuto diez Y ahora Dos faltas de Jiménez Con cuatro Atención La cuarta de Jiménez Porque el Barcelona Del cinco inicial Que ha puesto en pista Tiene a Solosaba Alepia, Jiménez Y Waiter Con cuatro Y a Norris con tres El Real Madrid Respecto al cinco inicial Tiene a Villukov Martín y Romay Con cuatro A Rodgers con tres Y a Petrovic con dos Es decir Teniendo en cuenta Que quedan casi 11 minutos De partido Que se preparen Los reservas Porque esta copa La pueden decidir 17 puntos Para Trashan Petrovic Que mantiene Una alta efectividad En los lanzamientos Libres 11-12 Tan solo Un error En este tipo De lanzamiento Ahora con el segundo Que también Lo transforma En el punto La ventaja madrid Ahora Es de cuatro 66-62 Y ahí están Esos jugadores Que están al borde De quedar eliminados De este encuentro Balón para Waiter Costa Andrés Jiménez Busca la penetración Costa Canasta Costa 10 puntos Para el base azul De nuevo Tan solo Dos de ventajas Para el Real Madrid Que elabora Que construye Su cuadra Cargol Cargol Defendido por Epi Defecta 5-3 Paso Y Romain Atarcó Waiter Para no cometer La quinta falta Y Romain No encontró El apoyo Del cuerpo De un contrario Por lo que Se fue hacia adelante Importante balón de ataque Para el Barcelona Que puede empatar El encuentro Incluso tomar Ventajas Si es una canasta De tres 19 segundos Dispone El Barcelona En este ataque Saque de banda Que va a ejecutar Epi Costa Defendido por Petrovic Zolozaba Con Costa El patrón de Ramal Y este era muy arriesgado Era un gancho De un base Antiguo Antiguo De 2-13 Petrovic De un lanzamiento En cargada Triple Sacaba De cubana Petrovic Y ha puesto a su equipo Con 5 puntos De ventaja En el marcador 69-64 Fue el segundo triple De Draxan Petrovic Y la tercera De cargol Hay poca fluidez Ofensiva Ahora en el Barcelona Hemos entrado En los 10 últimos minutos Del partido Y Petrovic Ha superado ya A Roger Y es el máximo Anotador Del encuentro Con 22 puntos Jiménez Falta personal De Romay La quinta Aquí va a comenzar El carrusel De jugadores eliminados Por las faltas personales La inicia Fernández Romay Su quinta falta personal Y el Real Madrid Se cierre A su primer hombre Ahí tenemos a Romay Que se marcha Con 6 puntos De fanotados 4 rebotes Jiménez Colosabal Balón para Jiménez Costa con Epi Balón para Jiménez Continuará en poder del Barcelona Le quedan 18 segundos Solo Sábado Tiene más problemas El Barcelona Para superar La defensa De la Real Madrid Ahora Waiters En el gancho Contraataque Del Madrid Como no vuelva Afronta la pista Norris El Barcelona Lo va a tener crudo Y va a hacer Pasos En ataque En ataque De Petrovic Pensábamos que le iban a indicar pasos Lo indicaba La tercera de Petrovic En ataque Y ahora vuelve Norris Sí, porque esa jugada Ha sido demasiado clara La que protagonizó ahí Waiters Con un Fernando Martín Que no podía hacer falta personal Porque tenía 4 Y no consiguió Convertirse Uno contra uno Y ahí vemos La retrición De esa falta personal De Petrovic Y del tapón De Waiters Que se ha ido al banco Y ha sido constituido Por Norris Epi de 3 Al rebote para Jiménez Va a haber falta de La primera La quinta Los números se equilibran Un jugador eliminado Por toda la banda Primero lo hizo Fernando Romay Y ahora Lo hizo Andrés Jiménez El que debe abandonar Este partido final De la Copa del Rey En el juego El primer título De la temporada Ahí está Andrés Jiménez No demasiado contento Con su eliminación 10 puntos Dos rebotes En la cuenta De Andrés Jiménez Y en su debe Esas 5 faltas personales Que le han eliminado De este partido Uno más uno Para Rogers 18 puntos Un jugador Que no tiene Un lanzamiento Demasiado ortodoso Observen ahora Cuando realice Este lanzamiento Libre Su técnica Aunque son muy preceptivos Los lanzamientos 5 de 5 Entraron todos Antes de tiempo Convertió Rogers 64-71 El Real Madrid Se vuelve a escapar Ahora de 7 Cuando quedan 8 minutos Y medio Continúan los problemas Ofensivos Del Barcelona Observen ahí Esa defensa individual Del Real Madrid Una defensa individual Pura Norris Norris a la segunda 4 puntos Ha notado Norris En esta segunda parte 10 en Un total de 14 Tiene el líder Lanza Rogers Un tiro 22 puntos Para Rogers Ha empatado Con Razen Petrovic Como más Un ator del partido Costa Acelerado en algunas acciones 3 al triple Tampoco lo convierte El balón Es para el Dice Arestidia Que Epi Pisó la línea de banda Por lo tanto Posesión de balón Para el Real Madrid Que mantiene Esa ventaja De 7 puntos En el marcador 73-66 Se detiene el juego Para que Norris Se pueda Atar Los cordones De una de sus zapas Recordamos Ya dos jugadores Eliminados Por las cinco faltas Personales En el Real Madrid Romay Y en el FC Barcelona Andrés Jiménez 7 minutos 39 segundos Para la conclusión Del tiempo Reclamentado 73 para Para el Real Madrid 66 para el Barcelona Y balón de ataque Para el conjunto madridista Tercera de Costa Va a presionar A Petrovic Y uno más uno Para el jugador Yugoslavo Que mantiene Una alta efectividad En los lanzamientos Libres 12 de 13 Cancel un faldo Ahí está Ahí es un 92% Continúa seguro Trasán Petrovic Haciendo un gesto De coraje 23 puntos Para el jugador Yugoslavo Que implementa A 24 Y pone al Real Madrid Con una ventaja Una máxima ventaja De 9 puntos 75-66 A 7 y medio A 7 y medio para el final La misma ventaja Que tuvo el Bartolom En el minuto 6 Hay falta personal De llorente La segunda No va a valer la canasta De Solosabal El Real Madrid Pues ha hecho una recuperación De menos 9 A más 9 18 puntos Con una inteligencia De Epi Y Solosabal Ya saben que en el balacesto No hay ley de la ventaja Por lo tanto Falta personal De llorente Se disparó En la canasta De Solosabal Está realizando Estos lanzamientos Libres El primero Lo convirtió en punto Ahí va con el segundo El rebote En ataque Para el defensa Es para Petrovic Petrovic presionado Por Costa Ahí va el solo Saca para llorente Martín Petrovic Falta de resto Tercera Ha sacado Dos tiros libres Petrovic Que tiene un 92% De efectividad En esos lanzamientos Ahí estamos viendo Jugándose Ese tiro Con dos jugadores Azul Encima de él 24 puntos Para Petrovic Máximo anotador Del encuentro Atención A este dato Epi Está con 16 Los 16 Que consiguió En la primera parte Del partido Anotó la primera parte El segundo Trasan Petrovic Última ya 25 puntos En su cuenta El avance Cae en las manos De Cargoy Se hicieron repetir La misma jugada anterior Epi Solo estaba Disposición de balón Para el Real Madrid Martín Con dos hombres Busca el gancho Que también interpreta Fernando Martín 77-78 De 11 Máxima diferencia El partido El Real Madrid Se coloca con una Pustancial ventaja 6 y medio Cuando le cayó Una nueva falta A Petrovic Cuarta El Real Madrid A punto de romper El partido Aún queda tiempo 6 minutos y medio Ahí estamos viendo La repetición De esa falta personal De Petrovic Un jugador Que normalmente No acumula Muchas faltas personales Pero ahí le tienen Ustedes con 4 Producto de la tensión Que rodea Que rodea Están Importante acción De 1 más 1 Para Costa Autor De 11 puntos Y dispone De un segundo Lanzamiento libre Convierte Un importantísimo Lanzamiento De 3 puntos Y la ventaja Aumenta A 12 69-71 Cuando Norris Ya puede conseguir Canasta Por falta Leca Argo La cuarta Dispondrá De 2 lanzamientos Libres Audi Norris Que triple Ha conseguido José Luis Llorente Un jugador Que no se caracteriza Por ser Un gran tirador Ha conseguido Un triple Muy importante Ha fallado Este lanzamiento Libre Norris 12 puntos Para el jugador El profesional De los Portland Trailers Audi Norris Convirtió En punto El segundo Y once de ventaja Para el Real Madrid 81-70 Que soporta la presión A toda cancha Del Barcelona Martín Hacia atrás Para Llorente Últimos 6 minutos De partido Llorente Cargol Petrovic 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 Triple Petrovic Y ahí está haciendo La bicicleta Y ahí está haciendo la bicicleta Tras en Petrovic Dos triples Ha conseguido El Real Madrid Falta de Cresco Cuarta Ha perdido el jugo Tu Barcelona A los papeles Y estamos en una fase De dominio Del Real Madrid Que tiene una ventaja De 12 puntos 84-72 Importantes lanzamientos Libres Para Fernando Martín Ha convertido El primero de ellos En punto 10 puntos Para Martín 4 rebotes Sabía que no entraba Ese tiro Por eso fue Al rebote Ni tan siquiera Tocó aro Balón Esto es para el Barcelona Últimos 5 minutos De partido Y el Real Madrid Los empieza Con 13 puntos De ventaja Cuando consta El sexto Individuo Acaba en canasta 74-75 11 puntos 4-45 La presión Del Barcelona Petrovic Sacando Para Martín Corazón Hernández De Llorente Roger Fernando Martín Ahora no mira nada Los jugadores madridistas Llorente Línea de fondo Últimos 10 segundos De posesión Cada gol Falta El ataque Quinta del canal Va a hacer el reverso Arrolló Acreso Y es la quinta Falta personal De Petcarrol Según Petcarrol Según hombre eliminado En el Real Madrid El tercero del partido Ya fue eliminado Romay También Andrés Jiménez Y ahí está Esa jugada Que ha conducido A Petcarrol A cometer Esa falta Eliminatoria Ha habido un bestia Que ha tirado De una lata De Coca-Cola A la pista Por fortuna No ha alcanzado A nadie Es de esperar Que estos actos De vandalismo No se prodiguen Antes de empezar El partido Una moneda Alcanzó en la cabeza Al responsable Al responsable De estas estadísticas Que están ustedes Viendo sobreimpresionadas Que ha abierto Una brecha En la frente Un 50% En los lanzamientos Triples Es un alto Porcentaje Triples para Llorente Petrovic 3 Yurikov Completan Esos 5 triples Del Real Madrid Y el Barcelona Supera al Real Madrid En los lanzamientos De 2 puntos En el porcentaje En el 56% Petrovic Máximo anotador Del partido Con 28 22 Para Roger Y 18 Para Epi Que tan solo Ha anotado 2 puntos En esta segunda parte Balón en ataque Para el Barcelona Ha entrado Un juego Yurikov Que tiene 4 Lanza de 3 Costa El rebote Para Crespo Solo Sábado Va a recurrir El Barcelona Dos lanzamientos De 3 Pasos De Solo Sábado El balón es para el Real Madrid No, no El balón es para el Barcelona Pasos de Llorente Solo Sábado ya no sabía Si le pitaba Una cara de sorpresa No sabía si le habían pitado A él Falta Tampoco Llorente Tenía muy claro Que era lo que había sucedido Últimos 4 minutos Epi Que ya está realizando Un baloncesto Controlado Jugando en función De su ventaja A 9 Se ha puesto el Barcelona De 14 Ganaba el Real Madrid Vanja Petrovi Demasiado precipitado Sin contar con los compañeros El papá siempre de resolver Epi Costa Falta de Rodgers Cuarta Tendrá dos tiros Costa A 3'30 Para el final Del tiempo reglamentado 85'76 Para el Real Madrid Y exportaría para reducirlos A cargo de Costa Se está trabajando bien En tanto en defensa Como en ataque En ataque en acerta 5'76 Más allá de la semana En tanto en defensa Para Roger Llorente Trata de salir de la presión El balón para Llorente Intencionada Para Solo Sábado Intencionada de Llorente Dispondrá por lo tanto Solo Sábado De dos lanzamientos libres Y además el Barcelona Va a continuar Los últimos tiros libres Solo Sábado Dispone de un segundo lanzamiento libre Solo Sábado También lo ha fallado Lo ha fallado Solo Sábado Ha fallado los dos tiros libres Ignacio Solo Sábado Un jugador que siempre Acredita una gran seguridad En los lanzamientos Pues ha fallado los tres últimos Que ha intentado Epi Tampoco Toro Norris Controla el Barcelona Toro Norris Barres Lo ha pasado ahí El Barcelona quema En sus últimas oportunidades Crespo Tampoco Tampoco El Barcelona ha perdido la final Tres tiros seguidos Tres tiros libres seguidos Son tres, seis, nueve puntos Que ha perdido el Barcelona En las últimas acciones No han sacado partidos De esa falta intencionada De José Luis Llorente Está el Real Madrid Controlando la situación Contras en Petrovic 2,41 para el final Atención a ese triple Norris No tiene que jugar Ya ha hecho Petrovic Con velocidad ahora Pero ya vieron lo que le supuso Este último Aluvión de lanzamientos Rápido Hay falta de Llorente Vamos a ver la canasta La cuarta Es un uno más uno Para Solosa Vamos a ver Pero qué dos tiros Ha jugado Petrovic Sin contar con el resto De sus compañeros Y de momento 85,77 en el marcador Ocho puntos con el paja Para el Real Madrid Cuarto tiro libre consecutivo Que falla Solosa Continúa con la posición El equipo azul Bueno, reversos De Costa Que le está echando Muchos ganas A seis se ha puesto el Barcelona Quedan dos quintes Y queda tiempo Y solo Petrovic Puede hacer perder a su equipo Si continúa En su interés De jugar en individual Hay falta de ti En la quinta El segundo hombre En el Barcelona Que debe abandonar La cancha Por las faltas Personales Dos en cada bando Por el Real Madrid Ya se han ido Romay Y Cargol En el Barcelona Lo hizo ya Jiménez Y ahora Lo tiene que hacer Juan Antonio Sanetifanio Que realizó una espléndida Primera parte Fue el artífice 79 Lucha Martín y Norris Balón para Petrovic Hay zona en el Barcelona El primer cambio defensivo El primer cambio defensivo del encuentro Se va Petrovic A ver qué hace Llorente Viriukov Diez segundos de posesión Ya pide igual a Petrovic Pero no se van No se van a ver qué hace Un minuto y 36 segundos para el final Ahí está Petrovic con su dribbling Defendido por Costa Falta de Costa Presionado a muerte Por Costa Cuarta Pide banda a Petrovic 1'27 Y son otros 30 segundos de posesión para el Real Madrid Que ha decidido aguantar Controlar Arriesga a Costa Llorente Viriukov 1'15 para el final Llorente Ahora es Petrovic Vamos a entrar en el último minuto de partido Se le sacaba la posesión a los foros madridistas Que fue Petrovic 5 segundos 3 Llorente Pasos de Llorente Balón cara Y Barcelona 57 segundos Quedan de partido 16 puntos de la taja para el Real Madrid Los jugadores africanos buscarán un tiro rápido 1'2 Petrovic Ahí se acabó ya esto Petrovic Los nervios pueden traicionar a cualquiera Ahí está Petrovic Esto es lo que le gusta Martín Martín Mientras no venga nadie a defenderlo Otro error El balón ahora es para el Barcelona ¿Qué pasa le va Martín? A Roger 34 segundos Entrará en pista Soler Se va a Costa Y ambos equipos han desaprovechado ocasiones El Real Madrid para asistenciar Y el Barcelona para intentar dar la vuelta al marcador Vamos a ver quién se juega el triple rápido Ahí está Solos Ábal Al Hierro Crespo En el personal de Virucos La quinta La quinta Quedan 23 segundos Aquí lo juega Soler Soler Y ese rebote Es para el Barcelona Crespo Norris Norris en el palmero Tiempo Paso Tiempo muerto O sea El Barcelona era campeón El Real Madrid No lo era Y el otro El Real Madrid Acaba el partido El Madrid campeón de la Copa del Rey Almenzana El Barcelona En la final Por 85 a 81 Título para el Real Madrid Es Subir 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 Subir